Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 13 de Giro Italia La número 13, esperemos que no nos den mala suerte y vaya todo bien Esta etapa, no me voy a pezcamos algo, a ver qué tal está esta gente Mira, Dani Moreno sigue para arriba, estos al final van a llegar bien a la última semanita Joder, hinchado, tío, recuperación muy buena, si te has tocado las pelotas, tío, en esta última etapa Y Johnny Zalguirre ya me está yendo para abajo, ¿eh? Sigue en 99 de forma, pero no recupera bien Pero bueno, es que le vamos a pedir, si es que es un milagro lo que está haciendo Si es que estamos súper orgullosísimos de él Bueno, pues allá vamos, Dani Moreno el 1 Lo de siempre, vamos, Kobo 2, Hinchado 3, Izaguirre 4 y Churruca 5 Ojo esta etapa, ¿eh? Que parece que aquí no hay nada, pero... Se puede liar unas cabecinas guapas, joder, menos tirones está dando esto A ver, a ver, a ver, ¿qué podemos rascar aquí? Que esto parece aquí... Las dos siguientes etapas son duras de cojones, pero... Aquí puede haber escabechina, tampoco vamos a forzar mucho porque... Lo que se nos viene duro Tenemos que reservar todas las fuerzas que podamos Queda todavía mucho No vamos a desgastarnos aquí, tonto Vale, voy a dar para adelante Ahí estamos, 55 a meta 11 minutos y medio a la escapada Claro, si es que el pedazo de tapón de 240 kilómetros que nos meten aquí Justo encima dos... Antes de dos etapas seguidas en alto Pues tú me dirás A ver quién es el listo que se pone aquí a tirar o a atacar Cuidando lo que queda Y después del parición que nos estamos metiendo en esta etapa Yo espero que los míos vayan a ver qué tal las sensaciones Lani Moreno 0 Kobo 0 Inchausti menos 3 Bueno, si tienen que tener mala Gesea en esta etapa Si tienen que tener mala Gesea en esta etapa Esta gente tiene aquí un montón de... De corredores de arte, eh Nibali le veo un poco... Nibali Nibali No sé, a veces me sale Nibali Y no sé por qué Da igual Tampoco creo que lo veáis el Fade No sé qué le pasa ahora al juego Va como a tironcillo No entiendo qué le pasa en esta etapa La pena es que entre renderizarlo Luego la calidad que pierde... La calidad que pierde también cuando subes a YouTube y todo eso De cómo yo lo estoy viendo mientras lo juego A cómo se ven los vídeos Bueno, lo juego a 1080 y lo tengo que subir a 720 Así que... Os podéis imaginar la calidad que se está perdiendo Pero bueno, ya no puedo hacer otra cosa A ver lo que hay Venga, ven ya, tío Te quieres ir para arriba, tronco Ya está el tío ahí en mitad Sube un poquito para arriba, hijo mío Mira, no puedes aprender de este Mira cómo está subiendo No, pues tú por todo el medio Qué borrico, madre mía Mira, John Qué grande eres, John Es que no me cansaré de decírtelo Qué grande eres, tío Es que es flipante, eh Mira, miras aquí Bien, bien Ahora no te me emociones Cuarto en la general Primero en la regularidad Primero en la montaña Y primero en jóvenes Es increíble Es increíble Qué grande el tío, macho Es enorme el cabronazo Bueno Esto hay Yo creo Sin mucha historia, eh Aquí no se ve a nadie Con ganas de Moverse Ya digo Si es que después del Pedazo de tapón que nos han metido Y Lo que nos viene ahora No me estrenaría Que Samuel lo intentara A lo mejor Haran estos repichitos Para abajo No me estrenaría Pero nada Vamos Vale, con un taso Va aquí el tío Samuel, ¿cómo va? Décimo está Samuel En la general 3.46 Bueno Mira Moravito Que si lleva el mayor de la montaña Todavía va segundo Moravito Joder Voy a mandar a Churruca Por un minoncito A ver si es capaz Lo tenía que haber mandado antes Pero bueno Ya demasiado tarde Bueno, pero al ritmo que va esta gente Lo mismo Consigue subir otra vez Tampoco te bajes muy para abajo Tío Si luego se ve mal Os pido disculpas Desde ya Porque es que Va con matironcitos No sé por qué ¿Eh? Siempre va Perfecto No entiendo por qué Hoy va así Pero bueno Espero que por lo menos Se vea decente Qué bonita, ¿eh? La montaña Como me gusta Los gráficos de este juego Que es una pasada Para ser así Un mapa tan enorme Y la movida A mí Fíjate Yo jugaba Así que Cuando era así En 2D Que se veía el lateral Y ya lo flipaba Pues imagínate con esto Yo estoy como un niño Con un juguete nuevo Bueno, de verdad Unos cuantos Ya se ve bien Los pasajes No sé si recuerdo Si el año pasado O hace dos años Ya pegaron este subidón O este año O en el 2012 Este No me acuerdo bien La verdad Y joder Antes ya se veía bien Pero es que harás Mucho más guay Con más entornos Y todo eso No me tiene fallos Sabes que tiene mucho Mucho popping Va a ir cargando Según vas pasando Pero bueno Que le vas a pedir A este juego Si es que Yo con esto Ya tengo de sobra Vamos Yo no soy una putida Gráfica Ni nada De eso A mi mientras Se vea decente Y luego Lo que la jugabilidad Si es este guay Yo voy tirando Igual que con este Con todos los juegos Que juego De consola Y de todo Vamos Yo vengo A pasármelo bien Si tiene buenos gráficos Y eso guay Pero lo suyo Es eso Que sea divertido Que tenga muchas cosas Que hacer y demás Pues a mi me van Este tipo de juegos Así simulador Football manager Me encanta No sé si subiré Vídeos de football manager A lo mejor cuando salga Porque pienso comprármelo Pero no sé A ver Es que no sé yo Si eso le va a gustar Va a haber gente Que tenga ganas de verlo Y eso Porque son mucho texto Y Pero bueno Ya se verá Pues mira Aquí estos dos Han abierto un huequecito Con los de atrás Aquí todos No se mueve nadie Vamos Aquí no se mueve nadie Está todo Guardando fuerza Y Joder Que venía Está hecho polvo Joder Pero ¿Qué le pasa A esto Tío? Mira Wiggins El tío Lo está intentando Bueno Pues sí Sí Al final va a haber Movimiento Vincenzo Dice Que Nasty De plastic A ver A ver Mira si es que va mejor Castroviejo Y hoy que Vamos a ver John Mira Samuel Como se lanza A ver A ver Vamos a subir a todos estos Porque es que Madre mía Joder Chausty Tío De verdad Es que no es ni medio normal Vale vale este hombre Mira Samuel Ya Saca Y unos metrillos Que bien John Tío Que bien John Que inútil eres Veñad Hijo mío Es que siento tener que ser Tan duro contigo Pero es que No es ni medio normal Coleba Vale que estés a menos 3 Pero es que estás siempre igual Macho Siempre igual Que no es cuestión de De menos 3 Ni nada De momento eres el cuarto Y al final te voy a poner Que tires Diz a Virre Porque me tires harto Macho Pues Espérate Porque yo creo que Al final ha conseguido Metro Budis ¿Eh? O la han cogido Ah no es Samuel El único que está ya Por delante Samuel y Perichotti Bueno pero Perichotti Está ahí Bueno yo tengo aquí A todos los míos De útil Yo tengo aquí A todos los míos Pero Vamos Vamos Para arriba Venga 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 Para arriba No te lo pienso Dani Estás bien Chaval Vamos Vanguard Si ya se está Subidita Y para abajo Vamos Que aquí Puedes aguantar Perfectamente Nada Si es que no le falta Ni que tires Venga Vosotros quedados aquí Tranquilitos A ver Quien gana la etapa Porque Esto ya se decía Entre los escapados Todas Se están diciendo Escapadas Salvo una creo Que ha sido Solo una creo Que ha sido La que se ha decidido Joder tío ¿Qué le pasa? Macho Machado Sans Florencio Mandevale Que le se está Metiendo Todo el pasado Mira Mira Florencio Si si Se la lleva Florencio Pero grande Grande Si señor Victoria española Primero y segundo De hecho De que grande Si señor Si señor Otro ha llegado Y ahí todo Destroza Y todo el pobre Muy bien Muy grande Es chavales Nueva victoria Con toda la que está Consiguiendo Izabirre Ahora Este victorio De Florencio Que grande ¿Cuántos han llevado? Cinco Pues A ver Si John Venga John Si coges aquí Unos metrillo Yo creo que Pero esto No te cogen Mira si todavía Seguía por aquí Samuel Venga Tú sigue Tú sigue Demasiado tarde Como siempre El gel Lo mío es que Con el gel Es algo Bueno Estos que se queden aquí Que van Guay Mira pues Le vamos a joder A Samuel Pero bueno Es lo que hay Mira que yo creo Si si Pillas puntos Pero vamos Que bien John Que no ha salido Nadie contigo Buah de lujo Y es que Si esto es justo Le vas a picar Segunditos Ah Ferrari Este sí que me ha jodido Yo creo Tío Tiene que apretar Ahí al final No me jodas Bueno Se acabó Ya las tonterías Ya lo que queda Va a ser todo A cara de perro Menos victorios De Xavi y Florencio Eh Si señor Y San segundo Que grandes los dos Mira por el Ferrari Este idiota Que tiene que sprintar Al final Si no hubiéramos picar Y unos segunditos Y todo Coño Y San segundo Hubiera sido La reza Bueno Ahora sí que ya En las dos próximas etapas Tenemos que Dar el 100% Y excusas de forma Ni nada Para Dani Porque Ni para como Porque es que ya Esto es lo que hay Al menos están bastante mejor De lo que llegaron Bueno Bastante mejor Están infinitamente mejor De lo que llegaron A ver si son capaces Dearnos alguna alegría Que no sea solo Jon Que sí que ya estamos muy contentos Solo con Jon La verdad Pero También nos gustaría Yo que sé Conseguir el top 10 Porque es que Izaguirre no va a aguantar Seguro yo creo Vamos Le saca 78 8 puntos Yo creo que le va a dar Quedan 9 etapas A no ser que Vincenzo Ahora vaya De exhibición en exhibición Y gane todas Que tampoco me estallaría La verdad Si no yo creo Que tenemos bastantes opciones De llevarnos ya El Mayotte Que grande Y el Aguirre Madre mía Menudo fiera Bueno chicos Pues hasta aquí La etapa 13 Ya el próximo día Volvemos a lo serio Llegadita en alto Y tiene pinta De ser dura De cojones 155 kilómetros Bueno chicos Un saludo Gracias por verlo Como siempre Os espero en el siguiente vídeo A cuidarse A cuidar de la noche A cuidar de la noche A cuidar de la noche ¡A cuidar de la noche! ¡Gracias!